Buen día amigos de YouTube. En esta ocasión les voy a mostrar en este video cuál es el tapón del radiador de Unisantida Sedan. También les voy a explicar cuál es su función y cómo saber cuándo ya está dañado y las fallas que va a provocar en el Tida. Además, les voy a mencionar las especificaciones para que cuando lo reemplacen, el tapón del radiador, compren el correcto que lleva su Tida y el costo. Este es el tapón del radiador del Tida. Y va colocado en este orificio del radiador. De esta manera. Su función del tapón del radiador es mantener la presión correcta del sistema de enfriamiento y así evitar que se evapore el anticongelante por el sobrecalentamiento. Y la manera de evitar eso es que esta válvula que lleva el tapón del radiador, esta de aquí, se abre y permite el paso del anticongelante por esta manguera para que se vaya hacia el depósito de recuperación del anticongelante, que es este de aquí. Y de esa manera se libera la presión del sistema de enfriamiento del motor. Y así se evita sobrecalentamiento y que se evapore el anticongelante. Es muy importante que el tapón del radiador esté en perfectas condiciones. Y la manera de saber que ya está dañado es que esta zona de aquí, que es como una goma, va a estar fisurada o rota o ya no va a estar. Igualmente van a notar que estas zonas de aquí de metal están oxidadas o a la hora de apachurrar de esta manera la válvula de alivio va a estar completamente pegada. Ya no va a bajar como se los estoy mostrando. Y esto va a provocar que el depósito del anticongelante hierva, o sea que se caliente el anticongelante y empiece a burbujear o también que se derrame por esta tapa del depósito del anticongelante. Las especificaciones correctas del tapón del radiador es que debe de ser de 88 kilopascales. Aquí en esta zona de aquí que les estoy señalando debe de decir 88 KPA, que significa kilopascales. O también en este caso, en este tapón del radiador vemos el 0.9, que significa la unidad de presión VAR y está dentro de las especificaciones correctas que lleva el TIDA. Para que me entiendan, las especificaciones correctas del tapón del radiador del TIDA deben de estar dentro de las medidas que son de 78 a 98 kilopascales. O también pueden ustedes comprar un tapón del radiador que diga como este de 0.7 a 0.9 VAR, que es la unidad de presión. O también lo van a encontrar en la unidad de presión de kilogramos por centímetros cuadrados. O igualmente cuando compren un tapón del radiador para su TIDA, se los van a vender como de 13 libras. Y ese es el correcto. Aquí en México, el tapón del radiador está en 300 o 400 pesos mexicanos, que es el original. Y les recomiendo que siempre compren el tapón del radiador original que venden en la agencia. Para evitar que se dañe prematuramente el tapón del radiador de su TIDA, es muy importante que siempre le agreguen anticongelante al sistema de enfriamiento del motor, que sea de 50% agua y 50% anticongelante. Porque si ustedes le agregan solamente agua, van a provocar que esta zona del tapón del radiador se oxide y se quede pegado y ya no haga su función. También lo que provoca que se dañe el tapón del radiador es que usen mucho su TIDA. Y les recomiendo que, cada que recorran más de 5,000 kilómetros, revisen el tapón del radiador que haga su función de abrir y cerrar la válvula, como se los estoy mostrando, y que no se les presenten las fallas de que hierva o burbuje el anticongelante en el depósito del anticongelante o que se sobrecaliente su motor. Esto sería todo amigos de YouTube, espero les sirva este video, por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias. Gracias.